¡Cruzan toda la corriguera y canta el país! ¡Música! ¡Dale! Hoy el hastío ya le dio sabor a nada, dime... ¿Qué nos sucede? Diga que... Últimamente... Ya discutimos... Por sequencia... Y todo aquello que hasta ayer nos quemaba... Hoy el hastío ya le dio sabor a nada... Reflexionemos... Vida mía... O nos condenaremos... A vivir... Eternamente... Vigiendo amor ante la gente... Y ya no soportaremos... A vivir... Íntimamente... Dime... A vivir... ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Muy bien. ¡Muchas gracias! ¡Marina Tolieta Moral! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Mucho orgullo Y muy agradecida de que este país haya sido tan maravilloso conmigo Yo vengo de Chile De hace cuatro años Llegué sin nada y Argentina a mí me lo dio todo Me dio amor, trabajos, amigos Hubo un teatro maravilloso También Un saludo muy grande a Miramar Hubo un teatro que se iba a demoler en Miramar Y que hace un año que estuve trabajando Y abrí las puertas Dejé de cantar para que el teatro esté abierto Y nada, los invito Porque hay un teatro en Miramar En donde la gente tiene un lugar para divertirse ¿Es el teatro de Miramar? Sí, lo iban a demoler Es gigante Sí, yo lo invito a toda la gente que quiera a Miramar Es el teatro de Miramar Qué lindo Sí, hace diez años que estaba cerrado Y bueno, me dediqué a poder Tratar de resurgirlo Porque había muerto Y cumplió cien años y volvió a vivir Y las puertas son las mismas que hace cien años Y son muy contentas Muy agradecida Muchas gracias Muchas gracias María Antonieta Buenas noches Primero quiero saludar a toda mi familia En Miramar Porque tengo toda mi Gran parte de mi familia ahí A la gente del supermercado Renacimiento A todos mis chicas A todos mis amigos Gracias por rehacer un teatro Cuando alguien rehace un teatro Nos estás dando una bendición A todos los actores Cantantes A todos los artistas Cuando vuelve un teatro a la vida Es un lugar más para todos nosotros Así que te lo agradecemos Profundamente Te quería preguntar Si esto que has cantado Es la música que a ti te gusta cantar Eh... Tanto de todo un poco ¿Qué es lo que más te gusta? La cosa más romántica Me gusta mucho Esta canción la conocí con Pelito Ortega Después escuché otras versiones Me pareció muy linda Es bolero Calo mucho Y hay mucha música argentina Que me gusta mucho también ¿Puedes cantar un pedacito? Te digo porque A veces nosotros Intuitivamente nos damos cuenta Cuando un artista Por alguna razón Tiene mucho más para proyectar Que lo que proyectaste en el momento Un mes de cachito De momento Que este programa te da Que es un minuto y medio En ese minuto Vos tenés que abrir las alas Y mostrar toda tu magia Tenés un carisma De gran cantante Me haces acordar A la Rocío Durca A la Miriam Hernández A ese perfil De gran cantante Y canta algo Que cantes Desde el fondo de tu corazón Selena me encanta No sé si la conocen Que es una cantante latina Por supuesto Un pedacito Para que puedan entrar Todos los intérpretes Yo tenía una esperanza En el fondo de mi alma Que algún día Te quedaras tú conmigo Y aún guardaba la ilusión Y alimentaba el corazón Mi corazón Que hoy tiene que verte Como un amigo Y aunque viví enamorada Y totalmente equivocada No me importa No me importa Porque si no es amor Lo que dices Lo que niegas Que nunca pasó Y aunque sé que tú renuncias Para mí Fue lo más bello Y yo Gracias Yo quería contar una cosa Muy chiquita Y ya no tenemos aquí Quiero pedir Yo sé cuatro años Cuando llegué Que no tenía nadie No conocía a nadie Estuve en el aeropuerto Y escuché la canción De Patricia Sosa Ahora que yo te tengo Aquí a ti Te quiero decir La canción Una prendera a volar Que es una Nunca la había escuchado Fue una maravilla Porque la verdad Que la gente que hace Esa cosa Como los artistas O la gente que quiere hacer cosas Es muy linda Porque da una Una manera de uno Inspirarse De poder salir adelante Y ser libre Como yo lo soy La libertad Y no pierdas tiempo Esa cruzada Y no pierdas tiempo Cada pueblo que venda No es tan difícil Que aprendas a volar Lindo Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias a ti Por esta canción Que no ha entregado Yo no la conocía Esta canción que viene Se me escapó de las manos Se fue No es más Mira Es de la gente Aparte es una canción Que fue Al mundo del silencio Este lugar Que uno cree Absolutamente impenetrable Y sin embargo La música Entró Y quedó fuerte Te agradezco mucho Que hace cuatro años La descubriste Es una canción Mucho más vieja Sí, mira que me dio fuerza Porque es verdad Cuando uno quiere hacer algo Lo puede hacer No hay nada Que uno lo limite No existe la razón Que venza la pasión Las ganas de reír Las ganas de reír Puedes creer Puedes soñar Abre tus caras A quitar tu libertad Y no pierdas tiempo Escucha al viento Canta por lo que es verdad No es tan difícil Que aprendas ahora Eso ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡En Chile! ¡Se mete de cabeza en la final! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Chao! ¡Juntos de conocer! ¡Puedes poder ir! ¡Se la lleva con el vestido cilera! ¡En Chile! ¡Qué temazo! ¡Qué temazo! ¡Participante número 7! ¡Están 7! ¡Qué suerte! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias!